Yuna es una señorita muy linda, joven y rica, que está viviendo una vida feliz. Tiene un montón de amigos y un novio. Un día ella decide hacerse la cirugía plástica porque no podía soportar que sus amigos se burlaran de ella diciendo lo grande que eran sus mejillas. Lo hace sin saber que ella es alérgica a los productos químicos y que provoca acné en su cara. Tras el incidente, sus amigos y su novio comienzan a abandonarla dando varias excusas. Ella no puede soportar la vida social que está viviendo, por lo que pide a sus padres para estudiar en una universidad en el campo, para tener un tratamiento en el hospital de la universidad. Y es ahí donde conoce a Sewa, quien es un chico muy atractivo y es la primera persona en entablar una amistad con ella a pesar de su apariencia. Le Seulbi es una chica con sobrepeso que no cumple con los estándares de belleza coreanos. Ella trabaja con un escritor de Webstone que no cree en el amor. Después de que ella toma una taza de café mágico, se convierte en una chica bella y delgada. Mientras sigue el efecto, ella inventa que es amiga de Le Seulbi, que está enferma. Pero no le será fácil porque él estima mucho a Le Seulbi como para reemplazarla. Yinda Hua siempre ha soñado con ser hermosa, ya que ha sido objeto de burla a lo largo de su vida. Pero todo cambia cuando se cruza con Ouyandai, quien acaba de perder a su prometida. Debido a que Jin Da Hua tiene un ligero parecido con su novia, él le hace una oferta que no podrá rechazar. Él va a pagar por la cirugía plástica para transformar a Jin Da Hua y hacerla parecer a su novia. Si ella está de acuerdo en entrar en un contrato matrimonial para ayudarlo en su carrera. Con una cara nueva y la vida que siempre ha querido, Jin Da Hua solo espera que su transformación sea suficiente para ser notada por su primer amor. Tan Miré es una chica que fue acosada por su aspecto físico. Ella decide que quiere empezar de nuevo y se hace cirugía plástica para transformar su rostro. Cuando se convierte en una estudiante universitaria, se encuentra con Jun Suk, que también había asistido a la misma escuela secundaria que Tan Miré. Él se siente traído por Tan Miré. Cuando ella empieza a recibir burlas una vez más y es puesta de apodo, belleza de Gangnam, por hacerse varias cirugías plásticas, Jun Suk se convierte en la única persona que la defiende. Y es así que Tan Miré y Jun Suk empiezan una relación. Jun Suk es una chica con sobrepeso que sueña con ser cantante y decide presentarse en una audición ocultando su identidad con un disfraz. Para sorpresa de muchos, tiene una voz increíble, pero al resistirse a mostrar su rostro, tiene en dificultad su ingreso a la escuela de artes, sin embargo, el director la acepta. Además, ella está enamorada de Jason, un chico que viene como estudiante de intercambio y que conoció en el día de la audición. Y es por eso que toma la decisión de hacer un cambio en su vida y concentrarse en bajar de peso. ¡Suscríbete al canal!